Seguimos informando en Bademecum Veterinario. En agosto se hará el primer congreso de producción equina e industria hípica y será en modalidad virtual y también abierto al público en general. Conozcamos más detalles. Bueno, el congreso trata sobre temáticas productivas en base al equino, fundamentalmente en que abordamos problemáticas de reproducción y doma, como un punto novedoso y sumamente importante para la producción de equinos. La organización está a cargo de básicamente tres instituciones, que son la Facultad de Ciencias Veterinarias, Cátedra de Producción Equina, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Cátedra de Producción Equina, Universidad Nacional de Recuarto, Facultad de Ciencias Agrarias, Cátedra de Quinotecnia, Universidad Nacional de Lomas de San Juan. Esta vez no nos animamos a hacerlo presencial, entonces lo hicimos de una forma semi-virtual, de forma tal que va a ser enteramente virtual, pero en algunas salas se va a pasar de forma presencial, y de hecho algunos disertantes van a estar en forma presencial, pero maquetándolo en forma virtual. Nuestra idea es, creo que es un espacio que no está muy bien explotado, y sobre todo la producción equina lo necesita, queremos juntar productores, estudiantes avanzados, veterinarios del sector, y hablar todos en el mismo idioma, que es el idioma productivo. Está enfocado a cualquier tipo de profesional que esté, o que se esté orientando a la producción equina, ya sea zootecnistas, agrónomos, que estén trabajando sobre, de hecho nuestros disertantes son muy variados desde el punto de vista profesional, y lo único que hay en común es que todos producen, o quieren producir caballo. ¿Cuál es la sede física del Congreso? ¿Dónde se hará? En la Universidad Nacional de La Plata, acá mismo donde estoy ahora, que es en la Secretaría de Postgrado, de la Facultad de Veterinarias, de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuáles son las fechas previstas? 10, 11 y 12 de agosto, las fechas ya son confirmadas, vamos a tener una suerte de 15 disertaciones magistrales, pero se le va a dar mucho hincapié a las preguntas, o sea, todas son disertaciones cortas, con un tiempo muy variable, para la presentación de preguntas. También va a haber presentación de trabajos científicos en torno a la producción, presentado por los alumnos. Queremos justamente nuclear, o por lo menos intercambiar de alguna forma entre todos los sectores involucrados en la producción de caballos, un espacio donde haya una comunión, y un intercambio de ideas, y la intelectualidad sea, un ambiente de expansión ilimitado. ¿A quiénes convocan para formar parte de este Congreso? ¿Quiénes pueden asistir? Puedo comentar que hay muchos estudiantes de todo el país, y de toda Latinoamérica ya inscriptos, o sea, tenemos alrededor de 300 inscriptos, y me sorprende la cantidad de estudiantes extranjeros, que se interesan sobre la problemática nuestra. Si bien el foco es la producción equina nacional, hay muchos chicos de México, de España, que están intentando hacer los pagos de alguna forma. Tenemos también tomadores, por ejemplo, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos otros chicos de Sotinia, que también vienen, muchos veterinarios de reproducción. El ambiente es muy diverso. ¿A dónde tienen que dirigirse los interesados en la inscripción? Bueno, las inscripciones son a través de la Secretaría de Postgrado, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Pero tenemos otras vías de contacto que supongo que estarán apareciendo en pantalla, desde Instagram, mail, hay Facebook, o sea, teléfonos fijos, y tenemos muchas vías institucionales en las cuales pueden llegar, y de ahí tramitamos la consulta. Llegamos al final de este programa, no sin antes comentarles que pueden volver a ver todos nuestros contenidos en la web de Canal Rural y en nuestras propias redes, donde sumamos más de 21.000 seguidores. Y no olviden lo que siempre les decimos, cuiden a sus animales. Vean, va de meco un veterinario. Será hasta la próxima y a pasarla muy, pero muy bien. Gracias.